El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, Elizardo Bahillo, denuncia que parte de los trabajos de mantenimiento y reconstrucción de la calle 60 que se realiza en el sector ya presentan fallas, toda vez que una losa presenta daño y no han culminado las obras. Nos enteramos que hay una placa que quedó reventada, que ya la repararon, pero igual quedó el parche ahí. Hay otra placa que no sabemos igual si van a hacer el mismo procedimiento o no. Lo que nos preocupa es que, por lo menos como empresa, no nos hacen ver eso, no nos hacen ver que si hay una placa que quedó deteriorada, una placa que se rajó, cuál es el procedimiento que se utiliza en ese caso. ¿Por qué? Porque al final es la gente la que lo aborda a uno, como a exigirle a uno que el por qué, como Junta, no hacemos ver ese tipo de problemáticas que se presentan. La preocupación de los habitantes en cabeza del presidente de la JAC es que finalicen los trabajos y no se arregle, ya que en conversaciones que han tenido con el contratista, éste responde que son personas del sector que no respetan los correspondientes sellamientos de las vías e ingresan los vehículos y motos causando el daño. Estamos llamando a la obra como tal, al ingeniero de la obra, a los interventores, para que nos den una explicación en cuanto al por qué se rajan estas placas y cuál es el procedimiento para repararlas. A esta queja se suma que el sector donde se intervienen las losas está ubicada a la sede de la Junta de Acción Comunal y desde hace una semana no cuentan con el servicio de agua y ni aguas de Barranca Bermeja ni los contratistas dan solución a esta problemática que los afecta. Hubo un daño en la esquina del Salón Comunal de la Esperanza justo donde están haciendo la obra. Coincidencialmente, y es lo que nos preocupa, desde ese día, o sea, ya el Salón Comunal del Barrio de la Esperanza tiene más de 10 días sin agua, no llega una sola gota de agua, cuando ahí realmente el flujo de agua es muy bueno. Aguas de Barranca Bermeja nos dice a nosotros, bueno, le dijo el vicepresidente que es el que se puso al frente de eso, que no tiene nada que ver además porque se quitó el contador del agua para mirar, o sea, de ahí para allá no es el daño, ya se sabe que el daño es, digamos, que donde están haciendo el trabajo. La invitación es a que los habitantes del sector respeten los debidos sellamientos de las vías y que la empresa que ejecuta las obras repare la loza dañada y devuelva el normal suministro de agua a la sede de la JAC del Barrio de la Esperanza.